buenos días a cada uno vamos a a ver cómo vamos a instalar un pre-shower panel aquí tenemos lo que es el drenaje vamos a instalar este es una base de bailar es fibra de vidrio es color negro vamos a cómo se va a instalar esta a ver si me pueden ver vamos a instalar en otra área este es el área que vamos a instalar viene de 36 por 36 ahí lo vamos a poner ahorita la pipa está tiene como 6 colgadas más arriba vamos a poner lo que es el es un color negro como esta este traje su empaque y esta es la que va adentro entonces en esta vamos a quitarle lo que es el empaque le vamos a quitar la rosca trae dos empaques y trae su empaque de aquí por dentro y esto lo vamos a poner aparte lo limpiamos bien primero lo que necesitamos es plumbing fire lo vamos a a que esté bien suave está normalmente con el calor se pone suave y con el frío se pone duro lo vamos a muchos lo hacen con 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 haki nosotros lo vamos a hacer con con plumbing fire entonces esta la la hacemos así echamos un poco es un empaque que lleva para que no tenga fuga de agua esto lo compraron en amazon con tapa negra este es de plástico la otra que compre es de metal pero me dijeron no pues el color es ah es de es cromada y no les gustó lo que es la tapa solo la tapa nada más cambia pero así lo limpiera ok entonces lo ponemos por acá vamos a colgar esta pina que no este panel que no se raye entonces esta la colocamos así y te escuchamos un poco ya salió un poco lo que es el plumbing fire no se si lo agraí hasta ya me lo compre un condipo esto vale 17 dólares nos sirve bastante le ponemos esta le ponemos la otra le ponemos la otra ya la roscamos le ponemos la app ya ponemos esa ya ponemos eso le vamos a ver que veamos muy duro porque es plástico que es el clomi o la masilla vamos a ver si está parejo no está parejo ok vamos a secar un poco y se abriendo ok tienen que ver que no que no está disparejo me quedo muy bien muy bien entonces quedo su anillo hay que cortar de que no no hay que meter el grado así cuando hay que quitar no hay que cortar bueno el 45 ahí está ahí quedó este es nuestro ahí va ahora ahorita lo voy a poner sobre la pipa te la enseño ok ahí vamos ahora si vamos a tener esto va a ser la parte vamos a ver como queda ya está puesto ahí está ahora si ya se ha puesto nuestra base ahorita tiene un poco de desnivel vamos a ponerse un nivel y quede bien ya nivel lo que vamos a hacer es marcarle hasta allá ok tiene de aquí hasta allá abajo de toda la pisa el ring tiene tres cuartos ok entonces lo vamos a marcar y vamos a dejar le vamos a marcar más o menos acá y de ahí le vamos a bajar los versos ah una pulgada vamos a dar forma de la inmedia ok depende de cuánto nos pide esta ok ya la marcamos ahorita la vamos a cortar ahorita la vamos a sacar de nuevo y lo voy a cortar y y le marcamos y le marcamos la parte de arriba y vamos a poner una pulgada ¿Vale? ¿Vale? Ahora sí, vamos a marcar, marcar el nivel, empezar a nivel, ok. Vamos a estar aquí. Sabemos que lo más importante es este, ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a cortar ahí, aquí me he mirado allí, le vamos a sacar la cámara, y aquí para abajo tiene, este es lo que había marcado yo, ok, aquí llega la, tiene pulgada tres cuartos como les había dicho, entonces le vamos a dejar la pipa por acá, le vamos a cortarle una pulgada, si nuestra marca no se logra ver, aquí está, este es el finish de la pipa, este es el finish de la pipa, hasta acá, el finish, entonces le vamos a dar una pulgada más, y este es el finish de abajo, ok. este es el finish de abajo, este es el finish de arriba, entonces le vamos a cortar por acá, le vamos a dejar media pulgada, ok, le vamos a cortar, aquí está, este es el finish de arriba y el finish de abajo, entonces le vamos a cortar, por acá, una pulgada, nos subimos, ok, esta, una pulgada vamos a hacer otra vez, y esta, ahí tiene más de ahí, y dale, le cortamos, y luego, entonces vamos a cortar. y vamos, vamos a cortar. y vamos, vamos a cortar. Ahí está. Esta pipa. Si tiene Por lo neta yo corto con un soso Hay unos que son serruchos de mano Se le pueden usar Se le hace más fácil Mucho mejor Cada uno se acomoda con la herramienta Que no tenga la mano Ahí está Por así, ahí está Deja nada más caer la banda Y ahí va a estar A ver si lo vuelvan a ver Por así Ahí está Nuestra pipa ahí llegó Esta va a caer alrededor Acá Ya cuando va a estar alrededor de esta Lo dejamos caer y ya Lo apretamos con esta Esta tiene su llave Ok Y lo vamos a apretar así Pero ahorita le vamos a echar este Antes de De apretarle Vamos a poner su Su cemento abajo Para aquí Ok Ahí está Entonces ahí va a apretar con su Con su llave Ahí está Ahí va a quedar pero De hecho De hecho lo estoy Nada más poniendo De ejemplo Ahorita ponemos su cemento Y ya queda Y ya queda ¡Gracias! Un poquito para que si no... para que no se nos la leen No agarro mucho Esto no agarro mucho Esto no agarro mucho Esto no agarro mucho Esto está más pequeño Le metió un tornillo pequeño y esto está grande No agarro la madera, está separado un partito Ahí está Ahora sí Ahí está La ventaja de esta es que trae broca pero si no, hay que meterlo en la broca Si no, se puede quebrar Esta es fibra de vidrio Ahora sí Ya está nuestro Me metió una espina Lista Ahora sólo ya Después que se va a poner el tallo Antes de poner el tallo Antes de poner el tallo le vamos a... A cubrir bien para que... Eso venía muy sucio No sé por qué Eso venía muy sucio No sé por qué Vamos a tener cuidado Como el trim viene a la mitad Viene en el centro Ahora viene allá Le pusimos este... A dos el centro Ok, dos el centro de la pared Y dos acá Cuando pusimos lo que es la plomería Ahí está Ahí está ya quedó Ahora sólo falta de... Acá le vamos a poner unos pedazos de shim Para que ya le tiene cemento ahorita Para que no se anda... Para que no quede volando Está nuestro nivel Ahí está el nivel Muy importante chequear el nivel, eh Aquí está Aquí le vamos a poner unos pedazos de shim Y le ponemos algo encima para que... Porque ya está abierto... Aquí está abierto aquí un poquito Ya está abierto aquí un cuarto Porque le pusimos cemento Acuérdense le pusieron cemento Acá... Acá está cerrado Pero aquí está abierto Entonces le vamos a poner un pedazo de shim Y le vamos a poner un peso arriba para que... Agarre... Cemento Ahí va nuestro cemento Le pusimos una bolsa encima Vamos a poner... Más shim... Para que... Para darle nivel Ahí está el nivel Y al rato de eso Va a llevar este... Cayo... y 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 así es como quedó por hoy gracias por por este vídeo por mirar y gracias por suscribirse si eres nuevo suscríbete dale me gusta o si no te gusta dale un dislike no importa no pasa nada a la crítica siempre va a haber constructiva siempre lo voy a tomar para bien no lo voy a tomar para mal todos los días aprendemos algo nuevo y gracias y Dios los bendiga vamos a levantar esta y ya tenemos nuestro abuelo y 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 ahí está ahorita le vamos a poner unos tornillos acá para que no se mueva entonces ya nos vamos a colocar arriba esto ah 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 ah